Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dicen en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Un libro muy polémico del que tenía desde hace mucho tiempo interés en leerlo, entonces en su momento cuando lo abrí, pasó bastante tiempo hasta que por fin le llegó su momento. Pero antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Los 120 días de Sodoma, les voy a contar un poco de qué nos hablo. Así que pasemos a ello. Muy bien, la historia nos es ubicada en el siglo XVIII en Francia y se nos va a dar a conocer a cuatro personajes, nuestros personajes principales, los cuales son el duque de Blanguis, el obispo Durcet y el presidente Curval. Cada uno de estos hombres son hombres muy adinerados y muy poderosos y representan, por así decirlo, los cuatro poderes principales de Francia, ¿no? Por ejemplo, el duque de Blanguis vendría siendo un aristócrata, ¿no? Un aristócrata. En el caso del obispo representa a un eclesiástico. En el caso de Durcet es un banquero y el presidente Curval representa a la justicia, ¿no? Entonces, son estas cuatro personas muy, muy importantes, ¿no? Pero, ¿cuál es la cuestión aquí con estos cuatro personajes? Y es que estas cuatro personas son seres que están cansados de lo cotidiano. Ellos disfruten mucho de todo lo que está prohibido para la sociedad, ¿no? Entonces, basando o utilizando sus bienes, sus poderes y todo su dinero, es que comienzan ellos a crear un evento en el que ellos puedan divertirse a gusto, ¿no? Para poder así llevar a cabo todo eso que les encanta a ellos, ¿no? Y que son puras cosas depravadas. Por lo que así deciden pasar cuatro meses que equivalen a 120 días, por eso se llama 120 días de Sodoma, en los que se van al castillo de Silín, que pertenece a uno de ellos, para llevar a cabo todo lo que tienen planeado realizar, ¿no? Y es importante aclarar que cada uno de ellos está casado con una hija de ellos, de sus amigos, ¿no? Entonces, los cuatro amigos tienen una hija y deciden intercambiarse a sus hijas para casarse con sus propias hijas, ¿no? Entonces, desde ahí vamos viendo la magnitud y la enfermedad de estas personas, ¿no? Porque imagínense ofrecerle a su amigo su hija para que se casen. Y también se nos plantea aquí que cada uno de ellos, ya que tienen una hija, ya han realizado actos incestuosos con sus propias hijas, ¿no? Entonces, también se nos da a detalles lo que han hecho estos hombres con sus hijas que ofrecen a sus amigos para que se casen. Y así como estos terminan casados con cada uno de sus hijas. Por lo que las esposas también son llevadas a este castillo, pero también van a ir ocho muchachas y ocho muchachos que van entre los 2 y 15 años que son secuestrados, ¿no? Y deben de ser vírgenes porque se requiere que sea así para sus planes, ¿no? Contratan a ocho hombres que buscan que tengan el miembro muy grande. Así se nos describen, pero se nos describen con palabras muy detalladas para sus planes, ¿no? Y también contratan a cuatro narradoras que son mujeres que ya han tenido mucha experiencia y que se han dedicado a la prostitución, a la venta, a infinidad de cosas para contar sus experiencias, ¿no? En estos días que van a pasar encerrados en este castillo. Entre otras señoras que le dicen aquí viejas y a cocineras y gente de servicio, ¿no? En total son 46 personas las que van a estar atrapadas en este castillo. Y se nos va a describir que es una fortaleza de la que no se puede escapar, ¿no? Ya que está a las afueras de la ciudad, muy apartada de todo y es imposible salir de ella porque se encargan de cubrir la entrada para que nadie pueda entrar a rescatar a estas personas. Ni mucho menos puedan escapar de lo que les espera, ¿no? Por lo que todas estas orgías comenzarán en noviembre y van a finalizar en febrero, ¿no? Pero ya se han organizado muy bien, se ha dicho lo que se va a hacer en cada uno de los meses, ¿no? Y corresponde en que cada narradora va a contar sus experiencias cada mes, ¿no? Entonces cada una de estas narradoras va a empezar a contar sus experiencias de lo que vivieron. Y durante, mientras ella está contando lo que vivió sus experiencias, Estos depravados van a poder hacer lo que quieran con estos jovencitos y con estas muchachas, incluso con las mismas narradoras, con estos hombres que contrataron que pues son hombres prominentes y bien dotados, también van a poder hacer lo que quieran con la servidumbre. Entonces para eso es estas narradoras, ¿no? Para calentarlos, por así decirlo, con sus experiencias y llevar a cabo, si quieren, con estas personas que tienen secuestradas lo que quieran hacer, ¿no? Pero dejan muy en claro que la virginidad de cada uno, tanto de los muchachos como de las muchachas, van a realizarse en los últimos dos meses, ¿no? La virginidad por ambas partes, por ambos lados, por así decirlo, se tiene que dejar para llevarlos a cabo estos últimos dos meses. Entonces, si se dan cuenta, les estoy contando algo muy, muy censurado de lo que van a encontrar aquí en este libro. Y por si fuera poco, para estas pobres personas que están secuestradas, no solamente tendrán que servir a los retorcidos planes de estos cuatro depravados, sino que si no se hace, que si se les obliga o se portan mal, serán castigados, ¿no? Por no obedecer a lo que se les está diciendo. Y así es como vamos a ver cómo cada narradora va a contar sus experiencias y cada una de ellas va a ir pasando de lo peor hasta llegar a la última, que va a contar encuentros sexuales que conllevan asesinatos, en fin. Es una cosa exagerada las cosas que van a leer en esta historia. Y pues es lo único que les voy a contar acerca de esta historia para que si quieren leerla, ustedes mismos descubran lo que van a encontrar aquí. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Los 120 días de Sodoma. Así que pasemos ahí. Pues, la verdad, no sé ni qué decir referente a este libro. Un libro jamás me había dejado tan impactado. Y es que el libro comienza a ser muy fuerte desde el principio, desde que estás leyendo gráficamente. O sea, esto debe de quedar muy claro, de que es muy detallado y hablan de las partes y lo dicen con todas sus letras, explican a detalle lo que se hace, lo que le hacen a las personas. Es todo muy detallista, ¿no? Entonces deben de tener muy claro eso. Y desde el momento nos van a contar de que estos padres abusan de sus propias hijas y de que después las ofrecen a sus amigos para que se casen y así los cuatro tener, pues, estarse casados entre ellos mismos, ¿no? Con sus propias hijas. Entonces, cuando empiezas a leer esto, ya te das cuenta que el libro es algo muy fuerte y que al menos yo nunca había leído algo de esa magnitud, ¿no? En las primeras páginas me quedé impactado, en serio. Me quedé sorprendido al leer algo así por lo que les dije de lo gráfico que es el libro. Entonces, pasando esa parte referente a sus hijas, ahora llevárselas y encerrarlas en este castillo y ver todo lo que se hace es algo, la verdad, increíble. Aquí vamos a ver desde, pues, personas teniendo relaciones con animales, comiendo excrementos, o sea, todo lo que uno jamás podría imaginar lo van a encontrar aquí, o sea, hay partes en este libro que son asquerosísimas, en serio, había partes que terminaba con el estómago revuelto cuando estaba leyendo estas cosas que era, que, o sea, te da mucho asco mientras lo estás leyendo, ¿no? Y hay unas cosas que son muy fuertes por lo que les hacen a estas personas secuestradas, otras que son muy tristes, otras que son asquerosas y, como les dije, otras son muy violentas porque cada vez se nos van contando relatos más fuertes, ¿no? Entonces vamos pasando de cosas de, por ejemplo, incesto, a sodomía, a relaciones entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, o sea, es que van a ver de todo, de todo y todo es muy gráfico y detallista, ¿no? O sea, todo te lo van a contar con lujo de detalle y sin el menor pudor posible, ¿no? Entonces, la verdad, por eso no sé ni qué decir referente a este libro porque me dejó muy impactado. Es un libro muy extenso porque abarca más de 300 páginas y todo ello es, como les dije, está dividido. O sea, se nos van a contar los 120 días de todo lo que están haciendo, ¿no? Y cada una de las narradoras nos va a contar sus experiencias que son horribles. O sea, de por sí estos cuatro personajes hacen cosas horribles y las narradoras cuentan cosas espeluznantes, asquerosas y de lo más depravado que uno puede imaginar. O sea, que ni siquiera imaginó, más bien, perdónenme la palabra. Y de pilón, estos cuatro amigos, si algo les gusta, lo llevan a cabo con estas pobres personas que están encerradas y que no pueden hacer nada por escapar. Entonces, yo trataba de ponerme en el lugar de estas pobres víctimas y era una cosa que, en serio, si se animan a leerlo, van a preferir la muerte antes de llevar a cabo todas estas cosas que les hacen. Es increíble, ¿no? Y lo más impactante de todo es de que leí en internet que el libro fue escrito en los años 1700, 1785. Entonces, imagínense esta persona el haber escrito esto. Yo, la verdad, mientras leía todo esto, llegué a la conclusión de que no he investigado la verdad referente a la biografía del escritor, no he investigado nada. Me voy a dar la tarea de hacerlo porque, la verdad, sí me dejó intrigado. Pero yo no creo que todo esto saliera de una mente muy imaginativa. Yo estoy seguro de que este hombre disfrutaba de varias cosas que se nos narran aquí o que incluso convivía con personas que disfrutaban eso. Porque, la verdad, son cosas que uno jamás podría haber imaginado, ¿no? Entonces, es como que este libro te viola psicológicamente, ¿no? Y si eres una persona inocente, como que te va a hacer caer en la realidad de lo que es el mundo real, ¿no? Entonces, sí fue así como que no me esperaba algo tan grande y tan repugnante, tan extraño como esto. Y, pues, curiosamente, no es un libro aburrido, ¿no? Es un libro bastante entretenido a pesar de todo esto. Es como que te crea una adicción, ¿no? Lo odias, lo repudias, te entretiene y a la vez quieres seguir leyéndolo, ¿no? Entonces, sí es algo que, bueno, se te va a mantener constantemente leyéndolo, ¿no? Y ahora, en cuanto a calificación, la verdad, hasta ahorita lo he estado pensando porque, no sé, jamás un libro me había dejado con tantos conflictos emocionales porque, no sé, o sea, es como si se le pone una buena calificación es como decir que uno aprueba todo esto, pero, pues, no. Entonces, simplemente calificándolo como una obra de ficción como lo que es, pues, yo le pondría un 10, ¿no? Porque la verdad es que es muy entretenido y te mantiene atrapado, ¿no? Pero referente al contenido no aporta nada, o sea, los libros, muchos libros ayudan para muchas cosas, pero en este caso creo que la única finalidad de este libro fue creado para asquear. Para el lector y horrorizarlo, ¿no? Entonces, no sé si me explico, pero la verdad no sé. Es un libro que tendrían que leerlo ustedes mismos para que, pues, tomen sus propias conclusiones y me digan si opinan lo mismo que yo. Y antes de terminar, hablando ahora sí acerca de la edición, hay personas que he visto que preguntan referente a los de fractales, si alguien llega a ver este video interesado en esta edición. No la recomendaría porque tiene demasiados errores ortográficos, hay muchos errores en esta edición y es algo que no me gustó. Ya había leído una edición de Frankenstein de esta misma colección y la verdad viene muy bien, me gustó. Pues, en este caso, la de 120 días de Sodoma, la verdad está llena de muchísimos errores, ¿no? Entonces, si son de esas personas muy delicadas en eso, no les recomiendo para nada esta edición. Y, bueno, así llegamos al final de la reseña. Si tienen estómago y la verdad tienen ganas de leer algo muy extremo, pues, anímense a conseguirlo y a leerlo. Si son personas que son muy sensibles o que no son tan de mente, tan abierta, o tan, no sé, pues, entonces creo que sí no lo recomendaría porque puede ser que terminen dejando el libro en las primeras hojas porque desde el principio se ve lo que van a leer en esta historia, ¿no? Y así llegamos al final. Espero y les haya gustado la crítica y ya saben, los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.